Esta foto que ustedes están viendo, que son de los años 74, 75, éramos un grupo de amigos, compañeros del Colegio Damas Ocenteno, de la parroquia Santa Julia. Es una foto que en aquellos años muchas escuelas, muchas parroquias, también tenían. Seguro, tal vez sí, tal vez no, en esas fotos les falten amigos. Y la particularidad que tiene esta, que hay seis queridos amigos que ya no están, que fueron detenidos, desaparecidos, durante el proceso militar, que fue del 24 de marzo de 1976 hasta el 30 de octubre de 1983, día que se votó en la Argentina, que muchos votamos por primera vez. Estos seis rostros, que hoy no están, estos seis queridos amigos, son Juan Eduardo Esteves, nuestro querido Juancho. Nació el 29 de abril de 1957. Apenas había cumplido 20 años, cuando fue detenido desaparecido. Eduardo Llorello, nuestro querido Tano, había nacido el 21 de septiembre de 1957, no sabemos si llegó a los 20 años. Alejandro Capobianco, nuestro querido Capo, el mejor promedio y abanderado de la promoción 74, de nuestro colegio Damas Ocenteno, había nacido el 25 de marzo de 1957, y apenas había cumplido 20 años. María Luz Vega, nuestra querida María Luz, que había nacido el 3 de enero de 1958, apenas tenía 19 años. Juan Carlos Cubas, nuestro querido Manolo, que nació el 11 de diciembre de 1957, y tenía 19 años. Y Sergio Nocera, que nació el 20 de diciembre de 1957, y tenía 21 años. Estos queridos amigos, que hoy venimos a recordar, que hoy venimos a rendirles un homenaje, que volvemos después de 30 años, donde compartimos días de aula y banco marrón, campamentos, recitales, cines de bates, fútbol, campamentos con mochilas pesadas. Volvemos después de 30 años a rendirles este pequeño homenaje. Y lo que teníamos pensado, que hoy en día esa mochila está vacía, cada uno de nosotros venimos con un recuerdo, con una alegría, con una anécdota, para llenar esa mochila vacía, para decir a las generaciones futuras que estamos convencidos que nunca más tiene que existir una dictadura militar. Y en este pequeño reencuentro con ellos, poder decirles que nunca los vamos a olvidar. Alejandro Capobianco, nuestro querido Capo, otro de nuestros amigos desaparecidos, nació el 25 de marzo de 1957 y creemos que aproximadamente desapareció con su compañera Alicia la primera quincena de marzo de 1978. Seguro que no llegó a cumplir sus 21 años. La imagen que tengo de Alejandro, excelente y exquisito jugador, hincha de River, que le gustaba ser de Alonso, muy tiernito porque apenas lo tocábamos, volaba por los aires. Compartimos muy lindos años en el equipo de fútbol del colegio. En lo personal, Alejandro no era una persona común, para mí era un fuera de serie. Tenía siempre la alegría en la sonrisa, en los ojos. Era feliz, era una persona feliz y además era una muy buena persona, era un muy buen equipo. Encima era una persona que tenía todas las virtudes, porque no era inteligente, era brillante. Una persona brillante. Después Colta, bueno, porque no sé por qué nos llevaban de lado, pero era porque ni siquiera creo que se daba el tiempo para estudiar, estudiaba arriba de los colectivos. Era uno de los tipos más brillantes que yo he conocido en toda mi vida. Y curiosamente, cuando uno lo conocía al capo, tenía al principio, tenía la sensación de que se trataba de alguien soberbio, pero no era así. Era un tipo sumamente solidario, generoso. Yo creo que él sabía que sabía y con eso era suficiente para él. Me acuerdo cuando nos reuníamos a estudiar, bueno, él llegaba con esa sonrisa que tenía tan particular, con esa manera de andar. El capo caminaba y tenía un movimiento muy atlético cuando caminaba y se levantaba de la punta de los pies cuando andaba. Y hasta recuerdo la manera en que te daba la mano, porque por aquella época, no como ahora, no nos abrazábamos o nos dábamos un beso, nos dábamos la mano. Entonces, él te estiraba la mano y te decía, ¿qué haces, che? Y te hacía así. Eso lo tengo grabadísimo y no se me ha olvidado jamás. Le tengo guardadas algunas diapositivas, las poquitas que pude sacar. Él pegaba un salto, un brinco al costado y justo la tomé cuando estabas en el aire. O sea, que es un lindo recuerdo, porque era una payasada también, era payaso, aparte. La gambeta endiablada y morfona de Alejandro cuando jugamos al fútbol. La brillantez de Alejandro, los eternos boletines repletos de nueve y de diez de Alejandro. Ya era tan buen alumno que ni lo llamaban a dar clase por el concepto que le tenían. Capo, con toda su, digamos, aparentemente esa característica tan dispersa que a veces parecía tener, tan distraído, esa sería la palabra. Me acuerdo que hubo una vez que estábamos entrenando y salimos a correr y cruzábamos Figueroa Alcorta y prácticamente Capo se llevó por delante un auto. Bueno, no se lastimó seriamente por suerte, pero bueno, él y todos nos pegamos un buen susto. Chico que bastante ensimismado a veces, no era de salir, de mostrarse mucho. Incluso hay una anécdota que lo pinta cuando íbamos a esas salidas de los fines de semana con la parroquia, que íbamos a Los Pinitos o a Vicente Casares, ahora no recuerdo en cuál de los dos, me parece que fue en Vicente Casares. Estábamos todos jugando a la pelota, matándonos, embarrándonos y él estaba debajo de un arbolito, creo que con Susana, que era su novia en ese momento, con un coballo, tocándolo y viendo cómo corría y lo buscaba. Hasta en esas cosas había menos acercamiento, pero eso no es ningún índice personal, sino para mostrarlo cómo era. el aspecto del mejor alumno de la escuela y es uno de los que lamentablemente nunca está con nosotros. yo iba siempre a la casa conocía a los padres, los que estaban bastante macaludos, agradables y bueno, lo quería muchísimo, te imaginás hijo único, mimado, y él tenía una buena relación, muy vínculo con los padres, nunca lo escuché quejarse, a los humos que la verdad lo sobreprotegía, bueno, la comida, el abrigo, lo que hacen las madres, esperábamos. Hubo Alejandro Duque, Duque Alejandro era muy flaquito y muy chiquito, no tan flaquito, no era así espárrago, pero era como proporcionadamente pequeño, pero lo que era impresionante en él, yo no sé si hacía ese deporte o no, pero esa marcha creo que se llama, bueno, vos caminás rápido, Capo caminando rápido le ganaba para ligera y después tenía una agilidad de gato, era impresionante, ahí Susana mostró una foto, viste, está saltando en el parque de rodadés, impresionante, bueno, Capo sí, Capo tenía un IQ, un consciente intelectual más o menos, quise lo, 40 pisos, ponerle, hace 200, no sé cuántos se mediraba, pero era un tipo realmente brillante, 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 bueno, como todas las personas que son muy brillantes, era muy sencillo, ¿ves? era consciente de sus límites, más que otros quizás, ¿ves? jamás se hacía la utilización de eso para beneficio propio, ¿ves? Una de las cosas más lindas que recuerdo de él era adelantado en todo, me acuerdo que iba yo a la casa a estudiar, estoy viendo la habitación donde estudiábamos y él escuchaba Piazzolla, por ejemplo, era muy extraño, ¿no? Mucha gente escuchaba Piazzolla, él leía cosas que otros no leían, realmente era, es una de las personas más brillantes que conocí en mi vida y él estaba siempre adelantado y siempre trataba, insisto, como dije al principio, siempre trataba de explicarte, de ayudarte, de tirarte una mano, era un tipo fenomenal y lo recuerdo y lo voy a recordar toda la vida. Yo lo recuerdo a Ale como un tipo muy inteligente, afectuoso, muy sensible y con un gran sentido del humor. Alejandro era, digamos, era el más, qué sé yo, el más fino, quizás este, quizás puede llegar a ser este, digamos, el más intelectual de todos, era un tipo que siempre era muy inteligente, muy capaz para analizar las cosas, no era de ninguna manera demostrativo como si lo eran Eduardo o Juan Eduardo, pero no necesitaba hacerlo porque era un tipo que con pocas palabras, digamos, estaba siempre presente. Era un tipo muy estudioso, un tipo digamos que siempre las cosas raras o complejas eran para él, para Alejandro Capo, digamos, era el que se encargaba por ahí, qué sé yo, de analizar determinadas cosas de un libro o algún disco o alguna cuestión y bueno, él estaba siempre, siempre presente. Yo hacía ya unos meses que no lo veía y no lo veía sencillamente porque como él iba tan rápido y en la facultad se cursa por materias, él siempre estaba más adelantado que todos y entonces no compartíamos las mismas cursadas y me lo cruzó y le digo, ¿qué haces? ¿sale? ¿cómo vas? ¿hace tanto tiempo que no te veo? ¿en qué andás? Bueno, estoy con algunos temas, con algunas cosas, en realidad estoy pensando en dejar, recuerdo cuando me dijo estoy pensando en dejar, fue como un baldazo de agua fría porque esta es una carrera lo era entonces muy ingrata, muy áspera, muy dura realmente y si el capo dejaba y abandonaba la facultad y abandonaba esa carrera, ¿qué quedaba para nosotros entonces? Era terrible. Claro, sus razones eran otras. Él estaba tratando de cubrirse, de esconderse, lamentablemente no pudo ser, pero recuerdo que me dice es que todo esto no va, no va, es el sistema el que no va y yo con este sistema no puedo seguir adelante. No sabemos cómo, o sea, mi único, hasta donde yo sé, estaba viviendo en una pensión con una novia que tenía, se llamaba Alicia en ese momento y a él lo secuestra en la calle y a ella le la pensión la sacan después. Bueno, esto lo llegan a saber los padres porque yo tenía un teléfono que Alejandro me había dejado por si no se sabía más de él que es el que le pasara el teléfono a los padres para qué investigar. Entonces yo hice eso, le di teléfono a mis viejos y ellos se lo dieron a su vez a los padres de Alejandro y ellos pudieron saber eso hasta ahí nada más. Y el secuestro de él había sido fuera de ese lugar en la calle no saben nada más. Inclusive el padre trabajaba, que era su oficial de Alejandro, trabajaba en la SIDE y bueno, se fue obligado a renunciar del trabajo. Y bueno, quizás fue la casualidad el destino o no sé, quizás una despedida dos días antes de que lo secuestraron que lo puse accidentalmente en la calle y nos saludamos nada más. Esa es la última vez que lo vi. Juan Eduardo Estevez Juan Eduardo Estevez nuestro querido y viejo amigo desde la primaria Juancho, le decíamos Juancho nació el 29 de abril de 1957 que justamente esa fecha que era el día del animal lo marcó al pobre Juancho durante toda su trayectoria donde no podía zafar de las cargadas y con él arranqué en la primaria cuando teníamos seis años en el Monseñor Antonio Sabelli. Lo que recuerdo de Juan Eduardo era el clásico este pibe de primaria peinado a la gomina. Era una figura muy muy representativa la de la de Juan con ese cabello negro y peinado así con una raya que no era del medio pero era digamos de un costado tirando para el medio. Juan Eduardo lo conocí desde muy chiquito en el colegio Sabelli en Cárdenas Infantes cuando teníamos aproximadamente cinco años. Fue mi primer amigo una persona una persona maravillosa pero además una persona seria para mí una persona muy seria y lo que se más se destacaba de él justamente porque ser tan serio era cuando sonreía tu sonrisa. Era un compañero que era querido por todos este se relacionaba excelente con todos este era buen alumno era buen compañero este era muy serio cuando hacía algo era un excelente amigo muy bondadoso hay muchas más anécdotas donde cotidianamente expresaba ese cariño esa solidaridad los años de la primaria los años de la secundaria aunque no estábamos ni tanto en la primaria ni en la secundaria en las mismas divisiones los años que compartimos de campamento con la parroquia de Santa Julia después con el colegio el damaso centeno un pibe donde siempre le importó el otro siempre le importó este ser solidario con con los demás recuerdo una visita a la casa de él me llevó a su pieza y frente a su cama había un póster enorme de Tupac Amaruco y a Juancho era muy difícil que se le escapara una sonrisa entonces me mira con los ojos llenos de lágrimas y me dice mira Pablo miralo a Tupac mirá la fuerza que transmite y era un dibujo pero era cierto transmitía muchas fuerzas el dibujo la característica la característica inolvidable de aquellos tiempos era la de Juan Eduardo en un lugar digamos y en un rol altamente altamente intelectual altamente reflexivo recordó perfectamente las elecciones que hacían que hacía Pato en aquel momento para por ejemplo comentar o reflexionar o inducir un poco de los chicos al comentario o la reflexión sobre alguna lectura en particular y bueno evidentemente Juan Eduardo demostraba tener ese plus para lo que era la media de nuestra edad en ese momento Juancho siempre era una persona muy buena tímida a veces se le veía permanentemente serio callado Juan Eduardo con quien más tiempo compartí era una persona digamos siempre inquieta y abierta a la búsqueda de las cosas que estaban pasando una mirada con ojos de de cierta digamos este insolencia para la época y siempre un tipo digamos muy abierto a buscar cosas nuevas a integrarse en pensamientos este digamos este para la época un poco quizás avanzados era un tipo Juancho que le gustaba mucho leer también le gustaba charlar mucho pero también le gustaban mucho los silencios Juan Eduardo comienza a estudiar periodismo ahí en la escuela de periodismo en la calle Moreno y ahí conoce a su gran compañera se enamora perdidamente de Miriam Lewin a partir de esa época no solo comienzan a militar juntos a tener una actividad en común sino que posteriormente también van a vivir juntos pues estamos en la estación Caballito justo el tren se abre y baja gente entonces Juan Eduardo me dice yo estaba con mi abuelo una vez en la estación Moreno que no sé que tenían por allá si el abuelo vivía por ahí o mi abuelo una vez me dijo en el tren de las 6 de la tarde que estaba con el abuelo chiquito y él entonces el abuelo le muestra a los obreros que vienen bajando a la gente trabajadora que viene bajando el tren le dice confía siempre en esa gente porque esos son los que siempre te van a hablar de frente siempre siempre son los únicos que en este país trabajan y los únicos que pueden llegar a levantar este país y me acuerdo que esa como un comentario que él le había quedado desde chiquito o sea como a veces se hilan las cosas fue un recuerdo que él tenía del abuelo y me acuerdo que esa fue una de las últimas charlas que yo tuve con él ya se había acercado y habíamos tenido el golpe militar la actividad de Juancho resistiendo a la dictadura militar en aquellos años lo obligó a tener que irse de su casa de Espinoza en Neuquén en esos tiempos nos contaba que habían irrumpido los grupos de tarea habían apuntado a sus hermanitas Mercedita en aquel tiempo la hermana menor no sé debía tener 5 o 6 años la apuntaron a punta de ametralladoras lo mismo que a su hermana mayor Marta en esos años Juancho estuvo viviendo en en la portería de mis viejos supongo que debían ser los últimos meses del año 76 y los primeros meses del año 77 la cita que Juancho nunca llegó por ejemplo me acuerdo en Gasconi Rivadavia cuando fuimos a buscarlo esa fue mi última imagen con él de no venir y ya saber que era el terrible la terrible realidad de que no le íbamos a ver más la última vez este que lo veía a Juan Eduardo era cuando nosotros íbamos a jugar a la pelota a excursionistas nos juntábamos por ejemplo todos los sábados a la mañana el punto de reunión era en la cancha excursionista entonces íbamos todos los amigos entre ellos Juancho entre ellos también nuestro querido amigo también desaparecido Eduardo Llorello el Tano que incluso un sábado venía uno y otro sábado venía otro y yo era el encargado de llevarle la camiseta y el pantaloncito de fútbol que acá lo tenemos este de de recuerdo esta es la remera con que jugaba Juancho y el Tano y este es el viejo pantaloncito que lo conservo desde aquella época la ropa con que jugaban nuestros excelentes jugadores y bueno fue así en un sábado en cancha excursionista fue la última vez que lo vi que lo vimos y no creo equivocarme pero la fecha precisa de su desaparición junto con su compañera Miriam Lewin fue el 17 de mayo de 1977 justo el día de la armada y sabemos que fue secuestrado por un grupo de tareas de la armada salvación la ganguerie y se y se el tramo nació el 21 de septiembre de 1957 el día de la primavera y creemos que el Tano y su compañera Patricia desaparecieron en septiembre de 1977 es decir, el Tano no sabemos si llegó a cumplir sus 20 años también compartí la primaria con él, excelente arquero el Tano jugaba de lo que lo pusieran robusto, gordito, le decíamos en aquella época excelente número 9, brillante, haciendo chilenas y haciendo goles se caracterizaba por sus pelos siempre revueltos, nunca peinados al Tano, yo erido, lo conocí en primer grado en la escuela, él estaba en otro grado y cuando se portaba mal o tenía algún problema, castigado lo mandaban a mi grado separado, solito y esa fue la primera vez que lo vi sin saber después toda la historia la amistad que íbamos a tener y me sentía muy mal verlo ahí, solito, qué injusticia que están haciendo con él y bueno, fue un pensamiento premonitorio, creo que muchas cosas de su vida fueron injustas el Tano era tipo audaz, tipo valiente, es decir, jugaba al arco, pero él jugaba al arco en la primaria y estaba con sus pantalones cortos y sus soquetes, nada más que con eso y se arrastraba en cualquier lugar donde nos pusiéramos a jugar mientras que uno por ahí tenía a veces necesidad de estar con toda la ropa, digamos, acorde para la situación y una pequeña anécdota, en el patio del colegio, en la parroquia, cuando jugábamos el A contra el B nosotros éramos del B, jugábamos 35 contra 35 más o menos con una pelotita de papel y el Tano ese día era nuestro arquero, jamás le podíamos ganar a la división contraria y sobre el final, nuestros rivales tuvieron un penal donde el Tano en cada jugada se mataba recuerdo que voló con el guardapolvo en piso de cemento, sacó la pelota de papel en el rincón y gracias a eso creo que fue la primera vez que le pudimos ganar en 7 años el Tano vivía sobre Rivadavia con su vieja, era hijo único, su vieja era mayor y era maestra, o docente en todo caso y bueno, bastante severa con él, a los matémos con el amor de madre bueno, Tano era un chico un poco gordito así, pero no realmente gordo, más bien redondito y les gustaba lo que les gustaba a todos, o sea, estábamos empezando a vivir qué sé yo, las inquietudes de ellos, del Tano eran particularmente culturales en esas épocas bueno, también las iba de músico, hacía cuatro notas en el bajo y nosotros lo aplaudíamos para que nos invitaran un Pancho que tenía en la casa el desprejuicio del Tano, siempre vestido como la mona y portándole un bledo con su pelo largo, lleno de nudo, porque la madre correteándolo para que se meta en la ducha a lavarlo ¿se acuerdan de esa época que se hicieron esas corbatitas así chiquititas? bueno, el Tano, no sé cómo hacía, pero hacía un nudo que parecía una botella de vino un porongo así, lo queábamos de la risa y aparte el Tano ya mostraba su rebeldía, pero con discreción y con clase entonces tenía esa... lo veías a diez kilómetros con esa corbata, ¿ves? pero al mismo tiempo se dejaba estilo Rucci, digamos el Tano para mí era la alegría permanente, era el chiste permanente era la locura permanente, la desidia permanente, el desgano permanente y a veces la pasión permanente, o sea, era toda la mezcla de todo las cosas que no le gustaban era imposible que vos lo convencieras de que las haga las que le gustaban se metían con todo eran pocas las que le gustaban, digamos la verdad contradictoriamente, porque a él le gustaba leer, le gustaba, pero jugaba muy bien al fútbol, por ejemplo en cualquier puesto, vos lo ponías de arquero y jugabas bien lo ponías de defensor, lo ponías de delantero, se ludea todo era ese chico, viste, medio caprichosón, medio hijo único que agarraba la pelota y se la llevaba y no se la podían sacar en algún momento y después, por supuesto, la perdía como todos y me acuerdo que en el 74, para la época del mundial, había un equipo de fútbol que era Polonia, que era el que se destacaba por primera vez en el campeonato de esa época en el campeonato mundial de Alemania y al Tano le encantaba ir al arco y me acuerdo cuando se tiraba, que uno siempre imagina un jugador bueno, él se imaginaba Tomaseski entonces volaba, sacaba una pelota y decía Tomaseski entonces, eso, ese es un recuerdo que tengo de él yo diría un tipo bonachón el Tano, digamos, me refleja eso un tipo bonachón, un tipo impulsivo un tipo, digamos, hacedor y sobre todo un tipo bonachón Eduardo fue un tipo que, bueno, se nos pegó rápidamente a todo este tema de la música y de las ideas nuevas y de la literatura y de los recitales y era un tipo, bueno, con características distintas en cuanto a su personalidad de nosotros porque el Tano era el clásico tipo impulsivo el que siempre iba al frente, el que siempre discutía el que, bueno, si había que decir algo lo decía sin importar si estaba equivocado o no era un tipo realmente muy pasional lo que más deciste del Tano un tipo generoso un tipo buen compañero un tipo capaz de haber trasnochado ir al otro día a la escuela y ayudarte con un examen en fin, esas cosas el Tano, bueno nos acordábamos hace un rato que fue novio de María Luz compartir con él le tocaba un poco mejor la guitarra el Tano siempre insistía dale, enseñame, enseñame a sacar algo alguna de manal alguna de espineta y bueno, con su ojito que se le movía se concentraba en su guitarra y trataba de sacar algunas notas y bueno, era motivo de risa para todos nosotros tenía esa simpatía el Tano tan, tan, tan linda bueno, que yo la recuerdo y siempre me acuerdo con gran alegría de esos momentos que se yo el Tano cuantas veces estaba, cargábamos su mochila que se yo que y habíamos una fila como si hubiera 20, 30 chicas y muchachos subiendo y de pronto por ahí hay uno por abajo que no se que le pasaba que se le había roto la mochila o no se que el Tano que estábamos todos agotados trapeando el Tano bajaba venía y ayudaba al tipo de abajo y seguía cargaba más de lo que él tenía la del otro Eduardo era hermano que también está desaparecido que fue un poco también el iniciador de alguno de ellos llevando al Baltano a la villa a compartir esos choques de realidades a tratar de construir un futuro mejor para esos sectores más postergados de no conformarnos con que nosotros podíamos salvarnos económicamente o estar mejor en nuestra vida o tratar de caloras libres a esos hermanos argentinos también que están pasando la remal y hoy mucho más creo que es el reflejo de nuestra derrota también como país y como generación entre mayo del 77 y septiembre del 77 que ellos desaparecen ya el Tano y Patricia no vivían más en la portería se habían ido a vivir por San Martín no sé dónde y recuerdo que más o menos en agosto julio del año 77 es la última vez que los veo a ambos Patricia estaba con una panza enorme el cálculo de de siete meses y bueno nos vimos porque hacía mucho tiempo que no nos veíamos y la particularidad que me llamó tanto la tensión que el Tano vino prolijamente vestido y a diferencia de los años anteriores vino engominado esa fue la última vez el último domingo que lo vimos al Tano y a su compañera Patricia estos chicos publicaron desde el 73 hasta que egresaron una revista que se llamó Descomprimiendonos cálidamente con el correr de los números nosotros los identificamos como la Desco así ahí estaban Juan Eduardo estaba Alejandro estaba Eduardo Julio Julio Fernández Daniel Fuskman y Oscar Bicelli esbozamos hacer una especie de mini revistas que ya habrán escuchado por ahí que fue gracioso porque bueno éramos en aquel momento muy fanáticos de ciertos músicos del rock nacional y me acuerdo que en el año 72 una banda que tenía espineta en ese momento llamada Pescador Rabioso sacó un disco que se llamaba Desatormentándonos y entonces nos gustó tanto la idea del concepto del disco de las letras de los dibujos que se yo que así jorobando con jugos de palabras salió Descomprimiendonos como un poco también como una especie de de liberación porque bueno al gustarnos el rock y todas esas cosas nos sentíamos que bueno yo en un colegio militar y teníamos que andar con el pelo corto medio americana necesitamos Descomprimirnos y por eso le pusimos no solo a la revista a nuestro grupo descomprimiendonos Lo que tengo en mis manos son los números originales que que pude conservar de aquella experiencia tengo cuatro números no tengo el primero no sé realmente la fecha del primero pero ya en el segundo que aquí figura que es de diciembre del 73 este es el número 2 y como como se puede ver eran las típicas hojas mimeografiadas que era bueno una forma poco costosa de poder hacer circular las las ideas me acuerdo que se reunían en el parque Rivadavia los domingos todas las revistas los grupos que hacían revistas las subter y Miguel Grimberg que agrupaba a esa gente bueno se encargaba de de relacionarlos ¿no? de crecer en eso en la poesía en las búsquedas y sobre todo búsquedas porque eran en las que ellos estaban y bueno Julito Fernández no sabemos nada de él la verdad es una pena no haber podido ubicarlo como para que también estuviera sentado en esta silla dando su testimonio pero yo el acto de justicia que quiero hacer es el siguiente y que lo que fue la revista no hubiera sido de no haber sido por Julito porque digamos la brillanteza intelectual de los chicos fue quien nutrió comprimiéndonos de contenido sin olvidar la colaboración de gente amiga aquí presente que hizo sus colaboraciones pero bueno tenemos claro que el alma mater eran nuestros chicos pero Julito fue quien hoy podríamos decir fue la logística a partir del tercero me vinculé con ellos si logré que me publicaran este dibujo que salió en la tapa y también algunas poesías recuerdo si algo muy una experiencia muy linda que fue visitarlos a ellos en la redacción fue la la primera incursión en una secretaría de redacción digamos era un un clima para mí por un lado que me convocaba me gustaba mucho ese ese clima que se veía ahí lleno de libros una mesa con con papeles desperdigados y todos con textos de por supuesto de autores muy conocidos y de revistas de actualidad que siempre me pareció una situación con una doble faz por un lado triste por no por no poder seguir disfrutándolo de alguna manera y por otro lado esclarecedora y aleccionadora en cuanto a consecución con las ideas que ya se veían germinar en esta revista y y a su vez ser consecuentes hasta hasta el final así que he guardado con mucho cariño estos ejemplares y bueno hasta el día de hoy creo que son los únicos que conservamos así que los vamos a seguir conservando para que nos lo sigan recordando haciendo recordar a ellos como lo merecen con todo el cariño nuestro si tuve miedo en esos momentos y si obvio que tuve miedo pero creo que fue mayor no se si el amiguismo o la inconsciencia que me llevo a la colaboración y y quiero dejarlo bien presente porque no me gustaría hacerme leer ni nada por el estilo pues es un tema que lo hemos discutido con algunas personas esta cosa de que la conciencia te envía hasta el final a lo mejor en algún momento me dijeron que huevos que tuviste lo que quiero dejar bien en claro es que fue una mezcla de inconsciencia con una mezcla de amistad es decir yo en ningún momento lo hice por conciencia revolucionaria no lo hice por la cuestión de la militancia no lo hice por la cuestión de la política en esos momentos creo que todo ese tipo de cosas eran totalmente secundarias lo que pregó fue la amistad y hablo por mi y bueno me estoy haciendo cargo de lo que digo no se si lo hubiera hecho con otras personas es decir cuando hablo de hacer me refiero a que no se si hubiera tomado semejante riesgo por otras personas chicos lo hice por la amistad con ustedes para mí eran personas muy sensibles o sea tenían mucha inclinación por todas las artes y por la búsqueda de una justicia y una igualdad también como personas sensibles que eran eso los lleva también a meterse en otras búsquedas más políticas y en cierto modo eso corta opaca toda la otra etapa anterior ¿no? la etapa de creatividad entonces a mí me dolió me dolió bastante porque yo veía bueno que ya no estaba la misma música y ya no se escribía poesía ya no íbamos al cine se politicó bastante y hasta diría que se militarizó bastante bueno y a partir de allí yo empiezo a sentir más frialdad en general pero no solo en ellas ¿no? en la calle en todos lados cambió la época y y nos cambiaron a nosotros también bueno nos forzaron a una pérdida de inocencia a una pérdida de de espiritualidad o de o de sensibilidad la que veníamos siendo más jóvenes o sea nos obligaron a crecer de una manera no deseada pero bueno el recuerdo para mí siempre es el el más feliz tiene que ser lo que para mí representa Alejandro y y otros chicos de compañeros y amigos que conocí como Eduardo Leizamón Eduardo Gioorello Juan Eduardo Esteves y María Luz Vega los considero una guía espiritual y para mí representan valores trascendentes fundamentalmente de solidaridad y de compromiso con sus semejantes mi manera de tener presente a Alejandro y a los chicos es no olvidar no perdonar reivindicar por siempre sus ideales y resistir las injusticias de hoy como creo que salvando las distancias hubieran hubieran hecho ellos esto nos cagó la vida pero no nos cagó la vista la prueba es lo que estamos haciendo ahora hace 30 años que ustedes capaz que no se veían ustedes sí pero nosotros que nos vimos estos días una magia aquí de reencuentro y esa magia de reencuentro fue posible precisamente a la autenticidad y a la sinceridad que todos teníamos entre los otros grados porque bueno los hombres tenemos todos nuestras cosas pero y simplemente la diferencia es de que ellos pagaron el precio máximo por esto ¿ves? entonces la conclusión ¿cuál sería? primero de que si este video sirve para algo debería ser para la gente que bueno en 30 años hay como 3 generaciones ¿no es cierto? son 3 generaciones que no están más en este país de alguna forma mismo que estemos o que estén físicamente como mentalmente o psicológicamente o espiritualmente no están más porque es como yo que no puedo tener recuerdo y a mí no me hicieron nada más que imagínate al tiempo que le pasó algo ¿entendés? entonces bueno vos sabés que si no te arruiné lo que hiciste lo podés volver a hacer entonces por eso este video es importante por supuesto nunca más a veces parece que es mirar para atrás pero bueno yo soy de los que consideran que mirar para atrás con espíritu o con ansias de de armar bases sólidas te permite pararte en lugares más firmes ¿no? a veces cuando decís bueno hay que olvidar si el pasado te trae tristeza hay que olvidarlo me parece que después por algún lado por ahí eso puede reflotar salir y por ahí las consecuencias ser un poco más graves es muy injusto es muy injusto de alguna manera que a tipos con tanta vida y con tanta proyección y con tantas ganas de dar cosas les haya pasado lo que les pasó digamos es como que si uno pudiera hacer algo en el túnel del tiempo para evitarlo yo iría ahí no iría a otro lugar de la historia elegiría ese momento para que bueno hacer de que la vida continúe en el caso de ellos pero la historia fue así y bueno lo que quiero recordar de la historia es cómo crecimos juntos cómo nos alimentamos juntos y cómo entre todos aprendimos el valor de una amistad que ya no se borra bueno nosotros creemos que hacemos este trabajo para aprender a que no estén solos si no se pierde esa memoria creo que no no se han perdido creo que esto es un recomienzo creo que es un recomienzo para todos nosotros esto es un pretexto creo que de aquí más vamos a volver a juntarnos a reconstruir estos 30 años y reconstruirlos no sólo en esto que es duro difícil sino apuntar a como generaciones futuras entienden que no todo es individualismo no todo es egoísmo no todo es sabe si quien pueda que una sociedad así no tiene ningún futuro en ese sentido yo reivindico a mis queridos amigos y bueno y que juntos vamos a ir generando iniciativas para que esto se vaya plasmando en realidades en compromisos en homenajes y si es posible algo que yo me di cuenta hace poco al hacer un homenaje a Eduardo a mi hermano la importancia de tener un lugar donde poder rendir un homenaje tener una flor y bueno estamos trabajando para que ese lugar sea en uno de los lugares donde nos conocimos donde disfrutamos donde pasamos días difíciles pero muy felices porque de ahí nació gran parte de lo que hoy somos y el 11 de octubre en nuestro colegio el Damas o Centeno pudimos por fin realizar un homenaje a nuestros queridos compañeros en el acto hablaron Daniel Oscar y también la ministra de defensa Nilda Garré fue un momento cargado de muchas emociones y por años postergadas ese día nos enteramos que a la placa que descubríamos le faltaban dos nombres más el de Eduardo Vega hermano de María Luz y el de Alejandro Almeida hijo de Tati Almeida una de las madres de Plaza de Mayo Tampoco queremos olvidar a dos hermanos que si bien no fueron al colegio integran esa larga lista de los 30.000 desaparecidos porque creemos que un país no puede avanzar si no hay justicia y uno no quiere venganza sino hasta el último minuto de nuestros días queremos saber qué pasó con ellos queremos saber quiénes son los que lo secuestraron queremos saber quiénes son los que lo torturaron y queremos saber quiénes son los que lo mataron por eso uno está convencido que es necesario juicio y castigo a todos los responsables del proceso militar Alejandro Capobianco Eduardo Llorello Juan Pablo Escuela Juan Eduardo Escuela Juan Pablo Escuela Juan Pablo Escuela estoy teniendo desaparecido en los años 1.200 y 3.200 1.200 dividimos de Sebas j Burku 1.200 history requiso rea de la 1918 Eduardo Vega, ¡es siempre! ¡Ahora y siempre! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.